Música Lucy Mesa, candidata a diputada federal por el tercer distrito. Bien, hoy has reunido con empresarios, prestadores de servicios del Pueblo Mágico de Tlayacapan y has asumido compromisos con ellos. Se han quejado de que se destina una parte importante del más del 70% del gasto corriente a los municipios. ¿Qué es la propuesta que tú vas a llevar a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, en caso de ser integrante de la próxima legislatura? Sí, efectivamente, comentarte, Luis Pablo, que esta mañana, pues, ya no se ven reunidos con todos los prestadores de servicios empresarios de aquí de Míncipe de Tlayacapan, un pueblo que se ha visto golpeado precisamente por el tema de la inseguridad. Pues ellos hacen también alusión a los temas del ayuntamiento, en el sentido de que, pues, bueno, no hay una correcta aplicación del gasto, que todo prácticamente se va a gasto corriente y es poca la inversión en infraestructura que se está llevando a cabo. Yo quiero decirte, y lo comentábamos con los empresarios, que, bueno, ¿no?, finalmente se está discutiendo ya una ley en el Senado, precisamente que tiene que ver con los salarios máximos y mínimos que deben tener los servidores públicos. Y en ese sentido, pues, nosotros estaremos empujando también en la Cámara Baja, una vez que llegue, decir que nos favorece el voto este 7 de junio, pues, para implementarla y que realmente los ayuntamientos cumplan con esa obligación. Yo les decía que, precisamente, el ayuntamiento, por el 115 Constitucional, pues, tiene hoy por hoy esa autonomía, ¿no?, de poder manejar de manera libre su hacienda municipal. Bien. En otro orden de ideas, ¿qué llamados se haría, o qué llamados están haciendo los empresarios al presidente municipal y que tú seas su voz también, pues, para que se sumen, le ya captan al mando único? Pues, efectivamente, el llamado que se estaría haciendo al presidente municipal es que también se sume a esta estrategia de manera coordinada, principalmente porque Tlayacapan es una zona turística y, pues, una característica que debe de tener como pueblo mágico, precisamente, es la seguridad. Y también estaríamos haciendo el llamado a los servicios de salud para que también puedan, este, otorgar esos servicios aquí en el municipio de Tlayacapan y, de alguna manera, pues, tener, este, las condiciones necesarias para decidir a todos los turistas. Por último, al inicio de la campaña, alguna precandidata dio a conocer que quería ganarle en la mesa a Lucía Mesa por rebasar topes de precampaña. ¿Qué te hace pensar de estas expresiones de tus adversarios políticos? Mira, pues, yo lamento mucho que sea, que apenas en el arranque de campaña ya estén pensando en impugnar a una servidora, digo, en lugar de estar pensando en ganar. Eso quiere decir que, evidentemente, no tienen oportunidad de ganar porque somos el proyecto ganador, porque vamos a ganar este 7 de junio de las elecciones en las casillas con la gente y, pues, bueno, lamentable que haya este tipo de expresiones. Lucía Mesa, candidata a diputada federal por el tercer distrito PRD. Vete, gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.